Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista mediante distintas técnicas para crear una obra y también son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan con recursos plásticos algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. Ahora, si uno también busca el significado literal de la palabra artista, uno se topa con que un artista es aquella persona que practica alguna de las bellas artes y en especial se dedica a ello profesionalmente. Y las bellas artes son la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza y la poesía. Si uno parte del principio que al presenciar tus obras, uno queda encantado ante la armonía de las figuras, tal cual una pieza sinfónica, la belleza de los colores, tal cual una cautivadora pintura, la perfección del moldeo del material seleccionado, tal cual la más imponente escultura, la majestuosidad de los acabados, tal cual la más impactante pieza arquitectónica, la deidad estética, tal cual la más compleja danza, y la tónica de los fonemas de cada trazo, tal cual la más inspiradora poesía. Y es entonces que, al quedar encantados con tu obra, nos damos cuenta que tú eres un artista completo en toda la extensión de la palabra, porque en tu arte quedan de manifiesto en todo su esplendor cada una de las seis bellas artes. Federico Uribe, querido amigo, porque tú representas fidedignamente la pasión, la dedicación y la sensibilidad que un verdadero artista debe poseer, pero, sobre todo, tú representas fidedignamente la honestidad, la transparencia y la pureza de alma, de sentir y de pensar que todo buen ser humano debería poseer. ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa, Las Diez en Diez con su amigo, Milorra. El día de hoy, Las Diez en Diez, se engalana con un invitado muy, muy especial, un artista en toda la extensión de la palabra, si partimos del principio que, a mi parecer, un artista es todo aquel quien es capaz de, haciéndose valer de diferentes recursos, es capaz de crear algún tipo de obra, ya sea por medio de la voz, los cantantes, por medio de la actuación, los histriones, por medio de la danza, los bailarines. Y en el caso muy particular de mi invitado, el día de hoy, él tiene la peculiaridad que, con los objetos dichos por él mismo, él crea poesía, como él mismo lo ha citado. Si uno, por medio de la unión de las palabras, es capaz de crear poesía, ¿por qué no hacer lo mismo por medio de objetos? Él crea su propio arte muy peculiar, dándole forma a objetos, tal vez como balas, como cintas métricas, como plástico, todo lo que a ustedes se les ocurra, créanme que a él le da forma de una manera, por demás, hermosa y significativa, y caray, bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí es un honor el día de hoy poder contar con Federico Uribe, ya él nos podrá platicar más a detalle de qué es lo que hace y cómo es que lo hace, pero para mí realmente es un honor, porque yo lo considero uno de los dos artistas contemporáneos más importantes de este siglo, al lado del holandés Theo Jansen. Entonces, Federico, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido. Qué bueno que el siglo acaba de empezar. Federico, te explico la dinámica de las 10 en 10. Yo te voy a plantear 10 temas, 10 tópicos sobre los cuales la idea es que tú nos des tu punto de vista para que tus seguidores tengan la posibilidad de conocerte un poquito más a detalle como persona. En el punto 5, justo a la mitad, te voy a mostrar estos tres sobres. Cada sobre contiene una pregunta de supuestos. ¿Qué harías tú en el supuesto que te vieras involucrado en una situación como la que te voy a plantear? Y cada pregunta contiene cuatro potenciales respuestas. La idea es que tú elijas una de esas cuatro potenciales respuestas y nos digas el porqué de tu elección. Si no estás satisfecho con ninguna de mis cuatro alternativas de respuesta, me puedes decir, no, Emilio, yo no haría ninguna de estas. Yo lo que haría sería lo siguiente. ¿Te parece la dinámica? Me parece, claro. Bueno, pues nuevamente agradeciéndote que te hayas tomado el tiempo. Comenzamos. A ver, Federico, si tú por un espacio de 24 horas, por un día, tuvieras la posibilidad de convertirte en mujer, de transformarte en mujer, de ser mujer por un día. ¿Qué te gustaría experimentar como mujer y por qué? Un hombre. O sea, experimentar, estar con un hombre. O sea, experimentar el otro, el que es distinto. Yo soy homosexual, entonces, pues los homosexuales vivimos un poco en el simulacro de ser femeninos si somos pasivos en el momento del sexo o lo que sea, pero es una cosa que está en la cabeza. Pero siempre, en alguna parte de mi corazón, he tenido como envidia de saber cómo se siente la presencia o la vida con un hombre desde la perspectiva del que es distinto. Yo siempre he pensado que la homosexualidad es una condición que te impide a tener concepto del otro. Porque, porque, por más que yo tengo amigas y por supuesto yo tengo hermanas y las respeto y las quiero y de todo, pues yo nunca voy a poder tener la relación que los hombres heterosexuales tienen con ellas. Yo nunca voy a poder entender, pensar, creer, tener la generosidad o tener la psiquis de compartir realmente lo que me merece y significa. Y yo creo que, bueno, yo creo que algo nos perdimos. Algo me perdí, digamos. Yo siempre he pensado que algo me perdí. Entonces, bueno, si yo fuera mujer me hubiera gustado experimentar un hombre y sentir la diferencia desde el cumbre. Gracias por compartir esto con nosotros, Federico. Ahora, lo que pude investigar con respecto a ti, tú en un principio vaya, optaste por por la pintura, ¿no? Pintabas óleos. Si pudieras platicar con nosotros dos cosas, compartir con nosotros dos cosas. Uno, ¿en qué momento descubriste tu verdadera vocación y al mismo tiempo qué acaeció en tu vida para que de repente dijeras no, ya no quiero seguir pintando, yo lo que quiero hacer es crear con los objetos que como tú mismo has señalado, cada objeto tiene una historia, cada objeto es relevante y cada objeto es importante para aquella persona quien posee ese objeto, por algo lo posee, pero ¿en qué momento tú tomaste esa decisión? o sea, ¿qué pasó en tu vida si lo pudieras compartir con nosotros en el que te dijiste a ti mismo no, no es esto lo que quiero hacer, yo a partir de este momento lo que voy a hacer va a ser esto de esta manera. A ver, yo quería ser pintor desde chiquito, yo siempre quise ser pintor y yo era un dibujante más o menos digamos que comparado con mis compañeritos del colegio era más o menos bueno, no era de los mejores, no era de los malos, pero estaba entre los mejores pero no era el mejor, de todas maneras yo quería ser pintor y las escuelas de arte son las escuelas del drama, ahí las escuelas de arte le enseñan a los artistas a que el arte es para quejas, para hacer catarsis, para hacer catarsis de tu historia, para hacer catarsis de tu dolor, para hacer catarsis de tu incapacidad de comprender el mundo que te rodea y la historia que te dio el cuerpo que te tocó y bueno, entonces yo me fui a Nueva York a hacer una especialización en pintura y tenía un tutor allá que se llama Luis Karmitzer que es un pintor, es un artista conceptual uruguayo intelectual de izquierda latinoamericano contemporáneo con Galeano y contemporáneo con Benedetti contemporáneo con García Márquez y amiguitos de Cuba y toda esta cosa. Entonces él asumía que esto era una obligación moral hablar sobre política en tu trabajo. Entonces yo hice muchos cuadros que tenían que ver con la realidad política colombiana que en ese momento era el pico del conflicto entre el Estado y el ejército de Pablo Escobar. Entonces hice muchos cuadros al respecto. después tenía este siempre tuve este dilema y esta necesidad y esta obligación moral conmigo mismo de salir del clóset. Entonces sufría mucho por esta condición. Sufría mucho porque mi papá era un macho de provincia que me dijo que me preferiría muerto que marica entre otras piropos que me dijo entre otras piropos que me dijo me sentenció a muerte. En todo caso eso entonces yo empecé a pintar cuadros que tenían que ver con la ira contra la iglesia católica que había impuesto a todos esta moralidad mentirosa en la que asumían en la que se asume que el cuerpo es un error y ciertas personas es un error o está equivocado y es moralmente juzgado. Entonces pinté cuadros que tenían como atmósfera de de claroscuro caravallesco con un montón de simbología religiosa furioso y furioso con la religión y furioso con la castración y furioso con mi imposibilidad de ejercer mi propio de vivir mi propio cuerpo y de vivir mi propia posibilidad del afecto y del amor que era la única posibilidad que yo tenía que es obviamente la única posibilidad que uno quiere visitar pues uno está donde lo trae donde su cuerpo lo lleva entonces pinté muchas cosas muy dolorosas y muy furioso vivía muy deprimido y estaba muy bravo esto sumado a la anécdota de que el sacerdote del colegio se entretenía conmigo cuando yo era niño entonces eso me hizo eso me daba más rabia la memoria de este de este abuso y de esta sí la memoria de este abuso y la implicación para mi vida de la homosexualidad con este con esta historia pues era una cosa muy dolorosa pero entonces yo me fui a México y un día me levanté lúcido cosa que me pasa a veces y dije bueno hoy me voy a conseguir un novio y voy a dejar de joder y al que al que le sirva bien y al que no y mi papá que se muera y que se mueran todos y tuve la suerte de que como a los dos días me consiguió un novio y viví con él 14 años una persona buena que me quiso mucho entonces pues se me abrió la cabeza como así porque yo no tenía nada más de qué quejarme había una persona que me quería me encantaba coger con él lo disfrutaba profundamente me gustaba mi cuerpo me gustaba mi casa me gustaba mi vida y perdí la ira entonces perdí la necesidad de pelear con esta memoria y con esta historia entonces vivíamos en Guadalajara Felipe trabajaba en una multinacional irlandesa y vivíamos en Guadalajara y entonces yo salí a la calle y empecé a comprar basura cosas que vendían en las tiendas donde se hacen artesanías y empecé a entender que todos los objetos que a mí me atraen dicen algo sobre mí entonces empecé a explorar mi propia historia desde el punto de vista lúdico yo fui un niño muy solitario porque me pulí en el colegio muchísimo por ser amanerado y entonces yo tenía una infancia muy solitaria donde siempre estaba manufacturando con las manos haciendo cosas con las manos haciendo trenzas y aprendiendo a hacer trenzas de 6 de 7 de 8 mi abuelo era un ganadero y hacía sus propias riendas de sus caballos y me enseñó a hacer nudos y yo hacía sus nudos y bueno yo como que me reencontré con esta parte y agarré con confianza en esto inmediata y los objetos se volvieron mejor dicho me encontré encontré mi espacio y encontré para lo que era bueno y encontré la artesanía y la manualidad era una liberación para mí y era era lo que más se acercaba a la persona que yo soy entonces bueno eso ahí llegué al estado en que estoy ahora de tener esta confianza increíble en que yo cualquier cosa que me den yo la puedo transformar gracias gracias por abrir tu corazón por compartir algo tan personal tan íntimo con nosotros y mira uno nunca sabe son de esos accidentes de esas situaciones que se dan en la vida que pues el mundo te agradecemos y que yo a título personal te agradezco porque lo que tú haces es realmente único es especial y es diferente hay que verlo para realmente entenderlo y sobre todo apreciarlo ahora metiéndonos de lleno a eso yo te he escuchado a ti citar si la gente tala árboles para crear libros yo desbarataré libros para darles forma como árbol si la gente caza animales para hacer y manufacturar zapatos yo voy a desbaratar los zapatos para recrearlos y darles forma como animal por tan solo citar dos ejemplos y aparte tú eres una persona a quien no le gusta usar pegamento tú te haces valer de tuercas o de clavos si pudieras compartir con nosotros ¿cuál ha sido ese objeto ese material en particular que tú has usado que en un momento dado te dijiste a ti mismo ah caray en la que me metí ¿no? por la por la complejidad del objeto ¿no? y cómo fue que al final del día pues te las ingeniaste para resolverlo pero seguramente te debe de haber pasado ¿no? que en un momento dado te dijiste a buena hora se me ocurrió hacer algo con este material ahora estoy haciendo un cuadro con radiografías ¡guau! ¡guau! radiografías estoy pintando si ven los huesos aquí en las manos estoy pintando un cuadro con radiografías mira está difícil de hacer no, no qué impresión está difícil de hacer pero el reto de inventar de otros materiales pues es la mitad de la diversión todos los materiales son un reto hay materiales más fáciles que otros porque tienen una es evidentemente plástico yo sé una serie de cuadros en cordones zapatos y un cordón zapato es una línea de color flexible de una sola dimensión entonces es muy fácil de pensar como una pincelada larga que uno puede manipular en cualquier dirección y mantiene la identidad del cordón de zapato o agujetas como dicen los mexicanos los lápices son una línea rígida de color entonces esas cosas son relativamente fáciles de usar porque tienen pues cables estas cosas que son evidentemente plásticas y evidentemente flexibles y que aportan una una tienen una posibilidad plástica enorme no es no es no es un reto digamos hice un cuadro muy grande con corbatas porque como todas las corbatas se volvieron obsoletas antes eran medían 8 centímetros y ahora miden 7 eso fue un reto tremendo porque es una es una la mayoría son figurativas y es una corbata y es una línea que se ensancha entonces a mí me a mí me interesa el reto de que el objeto que yo uso mantenga la identidad de lo que fue no de que yo lo corte en tantos pedacitos que es el corbata y te da lo mismo hacerlo con corbata que cortela no yo necesito que las corbatas se vean entonces hacer con corbatas fue una tarea tremenda hice una hice una recife de plástico muy grande hice una instalación que tengo exhibida aquí en Miami que bueno el plástico es un material muy desagradable de manipular es digamos que yo por el reto estético de lograr construir este recife y hacer este planteamiento sobre sobre el plástico en el mar pero muy difícil y muy desagradable de usar es duro y no es flexible y es una cosa que es muy desagradable al tanto yo no soy carpintero pero hago muchas cosas de madera porque volviendo a la historia de devolver las cosas a su origen construyó árbol con cosas con madera construyó un árbol con muletos de madera construyó un árbol con corchos construyó un árbol con sillas con patas de sillas barrocas construyó un árbol con cajas de cartón construyó un árbol con ganchos de ropa he construido estoy construyendo lento pero seguro un bosque de árboles hechos de objetos hechos de madera para que que recupera su propia identidad no no es que caray no hay un solo material primero te agradezco la la primicia aquí estás ahí Federico sí aquí estoy aquí estoy en las 10 en 10 un honor para nosotros pues que Federico nos haya mostrado parte de su obra en lo que está trabajando ahorita imagínense lo sea radiografías por amor de Dios o sea a quién se le ocurriría solamente a él es que cualquier material la forma en la que tú lo manipulas las balas todo gracias gracias por compartir esto con nosotros en serio que para mí yo por eso al principio te dije maestro para nosotros aquí en México maestro es un título que se le otorga a aquellas personas quienes sobresalen y se especializan en un área en particular y tú para mí eres un maestro dentro de lo que haces y por eso para mí es un honor poder platicar contigo muchísimas gracias y sobre todo la confianza por mostrarnos esto en lo que estás trabajando ahora Federico caray yo soy de los convencidos que cuando uno viene esta vida pues tenemos una misión que cumplir ¿no? y parte del tiempo que pasamos en esta vida pues vamos descubriendo cuál es nuestra misión ¿no? y una vez que la ejecutemos llegará el momento en el que tengamos que partir pero lamentablemente en el proceso en el inter pues llegamos a padecer la pérdida de seres amados para nosotros un amigo alguna pareja nuestra madre nuestro padre y en casos más extremos a mi parecer algún hijo si tú tuvieras la posibilidad de volver a pasar 24 horas un día con un ser amado quien simple y sencillamente se te adelantó porque llegado el momento soy de los convencidos que volveremos a estar con ellos pero si pudieras volver a pasar 24 horas con un ser amado que ya no está contigo ¿quién sería y qué te gustaría hacer en esas 24 horas? yo tenía un amigo mexicano un fotógrafo muy bueno que estaba haciendo un photo shoot de moda en Monterrey y en un hotel de ruido porque eso les parece romántico a los editores de las revistas de moda y se apoyó en un se apoyó en un balcón y se cayó y se quedó cuadripléjico y afortunadamente después se murió afortunadamente después se afortunadamente después se suicidó creo y bueno me gustaría estar con él me gustaría estar con él porque él yo no tengo yo no yo tengo buenos amigos pero yo no tengo muchos cómplices y él sí él era mi cómplice él era mi cómplice con él nos contábamos secretos de nuestras desventuras y así entonces me gustaría nada pasarme el día con él hablar con él ir a la playa con él estar con él disfrutar de su presencia y de su humor y de su belleza y de su era una persona muy importante para mí dejó dejó de ser y está bien que haya dejado de ser porque ser cuadripléjico lo estaba volviendo loco y me parece bien que haya logrado suicidarse claro pues sí por más fuerte que su niño se parezca pues sí a veces eso es lo más pues bueno lo que uno espera para la persona que uno realmente quiere que no que no sufra en vida no mira te muestro los sobres aquí están los sobres Federico ¿cuál eliges? ¿el uno, el dos o el tres? dos este es el dos y el planteamiento es el siguiente ok mira qué interesante Federico tú eres policía y acabas de atrapar a un terrorista que ha matado en atentado a toda tu familia ¿qué harías? A lo esposas y lo llevas a la comisaría opción B primero le das una paliza y luego lo detienes opción C finges un enfrentamiento armado y le pegas un tiro u opción D le disparas sin más contemplaciones ninguna de las anteriores perfecto ¿tú qué harías tú qué harías Federico? hablaría con él tendría curiosidad de la razón por la que es el que es y hace lo que hace y de pronto después lo mato muy probablemente pero primero a mí me genera curiosidad la gente me genera mucha curiosidad la gente sobre todo la gente que no tiene nada que ver con la vida que yo tengo ni con mi vida ni con mi lógica ni con mi educación ni con me produce la marginalidad inteligente me seduce tremendamente entonces yo creo que primero le preguntaría ¿quién es? ¿por qué? ¿por qué está donde está? ¿por qué hizo lo que hizo? ¿por qué? y bueno yo no soy una persona violenta yo soy asustado yo no o sea yo me quedo paralizado con cualquier manera de la violencia entonces yo no me podría enfrentar porque yo no me he enfrentado jamás con nadie yo no podría yo no tengo yo no tengo ese cuerpo yo no yo entonces pero sí una vez en México un una un atracador me asaltó y terminé borracho con él me tomé unos tequilas con él y me llevó por allá a un lugar horrible donde hablaban una jerga que yo no entendía en Tepito pero de todas maneras me reí de todas maneras me reí de haberlo logrado y al final no me robaron lo que lo que me iban a robar era un equipo de sonido que acababa de comprar y me lo robaron y yo le dije no a ver a ver yo estoy pobre no seas de puta que despégate yo te he invitado un tequila con unos tres peces que tengo y lo logré lo leí entonces bueno haría eso tendría curiosidad por él y haría eso el poder de convencimiento que tienes al extremo tal de que a tu propio atracador pues terminaste ahí siendo tu compañero de copas y contándose sus cosas se dice fácil pero para eso debes de tener una gran capacidad de convencimiento hacia para con las demás personas y eso se ve reflejado en tu arte ¿no? ahora si yo llegara contigo y te dijera Federico aquí tengo una caja y la peculiaridad de esta caja es que en su interior podrás encontrar todo aquello tangible e intangible que a lo largo de tu vida por una u otra razón has perdido y te garantizo que lo que busques lo vas a encontrar ¿qué sería lo primero que buscarías esperando encontrar al abrir esa caja? Juventud yo creo yo creo que me gustaría yo 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 tengo un montón de energía yo me levanto a las 6 de la mañana yo ejercicio una hora yo trabajo diarias yo tengo un montón de energía como si yo era 20 pero no tengo 20 entonces bueno me gustaría estar joven tener un cuerpo de joven y tener la sabiduría de hoy la sabiduría de hoy y el cuerpo de otro pero bueno esa es una aspiración que tenemos todos todos los que nos echamos crema creemos en eso que vamos a parecer jóvenes y al mismo tiempo vamos a ser sabios como hoy pero no no va a pasar pero sí eso es lo que me gustaría claro claro no bien dice uno que caray uno no no valora realmente lo que tiene hasta que lo pierde y cuando uno es niño se apresura por querer crecer con unos adolescentes se apresura por querer crecer para poder hacer ciertas cosas y cuando ya uno finalmente creció ya adquirió la madurez suficiente se da cuenta que no el mejor estado era el anterior y es cuando uno quiere regresar a ser niño o cuando uno quiere regresar a ser adolescente coincido totalmente contigo Federico ahora nada más por citar algunos lugares y algunas de las exposiciones de las que se han hecho sobre tu trabajo en la Bienal de Venecia pues bueno el arrecife de coral que tú mismo citaste de plástico ¿no? en el río de la fantasía en el Hudson River Museum allá en Nueva York y objetos en el espejo en Boston Massachusetts por tan solo mencionar algunos muy pocos de los lugares en los que se ha exhibido tu obra Federico si tú tuvieras la posibilidad de elegir llegado el momento obviamente la que sería tu última exhibición ya no habrá más exhibición del arte creado por Federico Uribe ¿qué escenario elegiría para tal y qué título le pondrías? a ver hay hay espacios hay espacios de exhibición que me interesan por las posibilidades arquitectónicas digamos hay museos cuya arquitectura a mí me me interesa mucho entonces algunos de esos museos me interesarían por esa razón como como el Pompidou de París me gustaría y bueno por razones emocionales me gustaría el Tamayo porque es un lindo espacio y porque porque yo tengo como una una nostalgia agradecida con México porque en México encontré los objetos y en México aprendí tengo tengo como una nostalgia agradecida y me gustaría volver entonces pero si la si la si la decisión fuera sobre el espacio estrictamente arquitectónico hay un museo en Ludeville Kentucky donde tuve algunas piezas una vez que es arquitectónicamente perfecto para mi trabajo entonces ese me gustaría pero bueno hay cosas que son importantes y otras que no a mí me a mí lo que me gusta es estar aquí clavando clavos y cortando radiografías y aplastando balas y esas cosas entonces los momentos de de la exposición y los montajes y toda esta cosa es estresante para mí y y la vida pública me me tortura muchísimo o sea la 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 saludada y los abrazos y todos y toda la gente que no me conoce que me dice Fede y todas estas cosas me parecen me como pero me gustan las instalaciones pero no me gusta no me gusta montarlas sino me gustan las inauguraciones nada Federico cada objeto dice algo de ti y eso es algo que tú has reiterado y que has citado en innumerables ocasiones en innumerables eventos y en innumerables entrevistas de las que has sido objeto ahora yo te pregunto a ti si tú tuvieras la posibilidad de llevarte contigo ya una vez que llegue nuestro momento para partir no sabemos que nos vamos como llegamos sin absolutamente nada lo único que nos llevamos son las sensaciones los recuerdos las anécdotas las emociones vividas en su momento pero si tú tuvieras la opción de llevarte un solo objeto tangible contigo que te llevarías y por qué un lápiz un lápiz porque el lápiz es un es el potencial de la existencia de todo yo puedo si yo tengo un lápiz yo puedo recrear espacio yo puedo recrear vida yo puedo recrear si yo pinto un animal yo recreo la vida por lo menos tiene un eco de la vida yo puedo recrear un lugar yo puedo recrear un espacio yo creo yo tengo una posibilidad de hacer mi fantasía realidad yo tengo una yo soy súper disléxico entonces tengo una memoria visual increíble yo me acuerdo de todos los lugares donde he estado con muchísima claridad entonces yo podría recrear mi propia historia con imágenes a través de este objeto entonces bueno ese sería porque sería el más útil por la nostalgia no yo no tengo nostalgia de nada yo soy más ateo que un perro y yo no tengo ninguna ninguna yo no estoy pegado a ningún objeto a mí me encanta la ropa yo me diseño mi propia ropa pero si me cae el vino encima y se jode no me importa ni guardo una vajilla que era de mi mamá ni nada ni nada yo estoy desconectado de las fechas yo no sé cuándo es mi cumpleaños ni el de nadie yo no pero la posibilidad de seguir creando sí me parece una posibilidad que entretiene la creatividad es cordura claro claro ahora Federico celebrar la vida es mejor que quejarse de ella esa es una frase 100% atribuible a ti y al mismo tiempo yo te he escuchado citar que tú de manera constante dices que tú con tu obra por medio de tu arte no pretendes mandar ningún tipo de mensaje porque lo haces con la finalidad que la gente se divierta se entretenga no el término en inglés de entertain que quiere decir entretener o divertir sin embargo pues de repente hay obras tuyas elaboradas en base a puras balas dándole figura a animales en posición de ataque o de sumisión por así decirlo entonces aunque no pretendas mandar un mensaje pues a quienes tienen la posibilidad de deleitarse con tu obra perciben un mensaje detrás de todo lo que tú creas indudablemente y eso para mí tiene todavía mucho mayor valor a título personal lo cito y lo acoto el día de mañana Federico cómo te gustaría que la gente te recordara a ti cuál pretendes o cuál te gustaría que fuera tu principal legado más allá del hecho de saber que fuiste una persona que encaró la vida como tal que la vivió en plenitud haciendo lo que le apasionaba yo soy un hombre positivo y yo soy un hombre propositivo yo creo con la intención de generar pensamiento positivo yo creo estas instalaciones que son invasivas donde la gente no puede no sonreír y eso es lo que es valioso para mí haber logrado que la gente sonreía mi trabajo tiene esta connotación o implicación de aunque usted no lo crea este clavó tantos clavos o este usó 12 mil chupos de biberón o lo que sea que usó entonces esa parte de sorprender y de dar acceso a cualquier persona de cualquier nivel intelectual de leer de leer mi trabajo a mí me a mí me conmueve y me emociona yo yo no tengo ninguna pudor en en ser y querer ser un artista popular que le gusta a la gente común y corriente y que le interesa y que le gusta mi trabajo claro yo yo soy un intelectual yo leo escucho libros mientras trabajo todo el día durante todos los días de mi vida desde hace 35 años entonces yo escucho unos 100 libros al año 120 libros al año sin parar entonces yo hago construcciones intelectuales sobre lo que yo estoy haciendo y lo que esto significa que para mí son privadas pero que yo sé que hay gente como usted que lo ve que ve lo que yo que ve lo que realmente yo estoy haciendo y quiero decir claro si uno trabaja con balas por más enternecedor que sea el muñeco que haga con las balas está haciendo un planteamiento sobre la violencia sobre la muerte de los inocentes sobre el proceso de paz en Colombia sobre el uso de las armas como como instrumento de intimidación sobre bueno sobre un montón de todas las implicaciones que tiene el uso del arma y la cultura de las armas la cultura de las armas en Colombia y en México y la cultura de las armas en los Estados Unidos que es otra entonces claro tiene estas implicaciones que yo conozco yo no soy ingenuo en ningún sentido yo todas las obras que yo hago yo sé que tienen unas connotaciones simbólicas no solo en los objetos sino en lo que yo construyo con los objetos y yo en algún sentido lo controlo en mi cabeza claro solo en mi cabeza yo recree cuadros yo he recreado he estado recreando cuadros de de los personajes de la aristocracia europea con corbatas porque es la nueva aristocracia son las corbatas son los dueños de los son los dueños de los hedge funds y son los son los ricos la nueva aristocracia son los billonarios del mundo entonces bueno estaba haciendo eso pero esa es una especulación privada yo creo que estas especulaciones son privadas que conocer el peso simbólico de las cosas y lo que implica es un divertimento intelectual que me hace sonreír a mí cuando lo estoy haciendo y eso es importante para mí hay gente gente inteligente intelectual y preparada que lee todos estos todos estos ángulos de lectura que estos objetos tienen pero la gran mayoría de la gente ve un objeto bien hecho y bonito y a mí me parece súper bien que eso sea todo yo soy un vehemente enemigo de de las exposiciones donde hay que leer un letrero para entender y que hay que tener un intermediario que se supone que lee lo que uno no sabe leer no si uno no sabe leer entonces si a ver si está lleno de si vas a una exposición y te queda un montón de muebles rotos en el piso eso es lo que hay el otro puede decir que el artista lo recogió después del terremoto del 82 y que ahí se murió la mamá y lo que sea pero lo que es verdad es lo que hay que es un montón de muebles rotos en el suelo y todos los muebles rotos en el suelo tienen memoria claro que tienen memoria pero si tú no haces nada con los muebles rotos pues no tienen memoria son muebles rotos yo soy un yo no yo no diría a ver yo creo que hay artistas conceptuales que son muy poéticos pero yo creo que la mayoría pues tienen una cosa muy fácil que resolver que las ideas son poéticas y las ideas no son poéticas hasta menos que uno las logra son poéticas o sea que uno haga poesía con ellas si uno no hace poesía con las ideas pues no son poéticas son ideas ahora lo que tú mencionabas me queda claro y coincido totalmente contigo si uno al ir a una exposición de cualquier tipo de manifestación de arte necesita de la traducción de algún guía caray entonces no está captando el mensaje que uno está tratando de transmitir por medio de su obra y tú transmites mensajes en cada una de tus obras esa es gran parte de tu esencia y de tu talento obviamente independientemente de la magia que logras concebir en concepto con todo el material tan diverso que usas ahora ya para concluir Perico hay mucha gente para quienes tú eres una figura inspiracional no me sería suficiente enlistar la cantidad de niños y de niñas seguramente quienes tras haber tenido la posibilidad y la fortuna de ir a una exhibición tuya no solamente hayan quedado maravillados con lo que vieron con el arte conceptual de cómo hiciste las cosas sino que al salir de ahí se dijeron a sí mismos esto es lo que yo quiero hacer yo quiero emular a Federico Uribe yo quiero ser como él entonces en el momento que alguien tiene la posibilidad de ver una obra tuya pues ya es gente a quien tú de una u otra manera ya le cambiaste la vida y ahí nada más me estoy remitiendo a los niños a los jóvenes a los adolescentes pero tanta gente a quien tú le has llegado a lo más profundo de su ser de su alma de su corazón para quien tú eres una fuente de inspiración y para quien tú eres un ídolo esa gente es quien se va a tomar el tiempo para ver esta maravillosa plática que estoy sosteniendo contigo ¿qué te gustaría decirle a toda esa gente que se ha tomado unos minutos para verte y sobre todo para escucharte? hacer es pensar y no lo contrario la única manera de generar ideas usted que hace cine es haciendo cine o sea cualquier persona que haga cualquier cosa genera ideas si usted cocina entre más cocina más ideas sobre cocinar casi si usted pone si usted pone una tortilla después puede piensa que cómo sería si pusiera dos y cómo sería si pusiera media y cómo sería si pusiera cómo sería si en vez de asarla la hierve cómo sería si fuera entonces bueno pensar yo creo que el ejercicio de la creatividad es atreverte a pensar a algo yo creo que el talento no es una cosa que uno tiene agregado a su personalidad lo que tiene es la carencia del miedo la carencia de pensar que todo el que piensa qué sería o cómo sería la reacción de los demás pues se le jodió la creatividad porque nadie sabe lo que están pensando los demás yo creo que uno debe hacer todo lo que se le ocurra y entre más trabaja más ideas tiene eso no no me cabe la ninguna duda yo espero que la gente que los niños sobre todo y los adolescentes y la gente que va a mis exposiciones haga la reflexión consciente o inconsciente de que uno puede ver y entender de otra manera puede ver y entender de otra manera todo la realidad política la puede ver y entender de otra manera su infancia la puede ver y entender de otra manera los objetos que lo rodean los puede ver y entender de otra manera las palabras los puede ver y entender de otra manera Los poetas no dicen cosas de una manera más linda que los otros porque son capaces de hacer que tú entiendas una palabra de otra manera. Entonces, la sabiduría emocional de conectarte con el otro porque fuiste capaz de mostrarle algo de otra manera. Yo no creo que el arte plástico, ni el cine, ni la literatura, ni nada, tenga la intención de la información. Yo creo que tiene la intención de la comunicación emocional, que es una manera de la sabiduría que te hace realmente una persona mejor, más tolerante y más amable y más amoroso. Y yo creo, yo le apunto a eso, yo le apunto a eso con toda mi intención, que generar pensamiento propositivo para generar amor, para generar ideas positivas, para generar ideas generosas, para ser bueno con tus empleados, para pensar que se puede hacer mejor. Federico, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Para mí, sin emplear la connotación a la que tú hacías mención de maestro en tu tierra natal allá en Colombia, en Bogotá, para mí un maestro es alguien que se ha especializado y que ha sobresalido en su materia. Para mí tú eres un maestro, ha sido un honor y un gusto para mí poder platicar contigo. Gracias por haberte tomado el tiempo y espero que la dinámica haya sido lo suficiente de tu agrado como para pensar que me he dejado una puerta abierta contigo para en un futuro próximo poder volver a entablar una plática contigo. ¿Y por qué no? Ya una vez que se resuelva toda esta situación, que de manera presencial nos permitas acompañarte en alguna de tus exposiciones y poder ahondar y entrar más a detalle sobre lo que representó para ti el montar esa exposición en particular y los diversos objetos y materiales de los que te hayas valido para hacerlo? Bueno, a todo el que esté en Miami y tenga amigos, parientes o lo que sea en Miami, por favor, manden a ver mi exposición, que es la exposición más grande que he hecho en mi vida y me siento muy orgulloso del resultado. Por supuesto que me gusta hablar con usted. Usted es inteligente y sabe lo que pregunta. Eso me parece re bien. Y bueno, si la vida lo trae a Miami, por favor, búsqueme que me va a encantar, por supuesto. Me va a encantar. Y bueno, yo espero que uno, nosotros, usted con la intención, con la acción de invitarme a mí y su interés por mi trabajo, pues siga colaborando con la buena intención. Con ser buena persona, con ser buen ser humano. Yo creo en eso. Esa es mi intención de verdad. Yo no soy un sobreviviente de nada. A mí, por más que me haya violado el culo del colegio y mi mamá me ha pegado sin parar y ya ha tenido una experiencia miserable, yo soy un hombre súper feliz. A mí me gusta mi vida muchísimo. Y me siento orgulloso del que vivo y no soy sobreviviente de nada ni nada. Nada. Yo soy el dueño de mi vida. No, mi vida no. La mierda que me pasó no es el dueño de mi vida. Y la gente tiene la posibilidad de ver su vida de esa manera. No importa lo que le haya pasado. Federico, maestro, gracias por los comentarios vertidos a mi persona. Va a ser un honor para mí y un gusto, pero sobre todo un privilegio el que en breve y una ocasión que ahora que la situación no lo permita, me pueda juntar ahí contigo. Y en serio, muchísimas, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Muchísimas gracias de todo corazón. No, no, todo bien. Muchas gracias a ti por el interés en mi trabajo y en mis palabras. Muchas gracias. O sea, gracias a ustedes que les interesa. Yo lo hago con su interés, así que gracias por su interés. No, no, gracias. Y a ustedes, chicas y chicos, quienes se tomaron el tiempo para ver una emisión más de las 10 en 10 con su amigo Mil Orra. Ahí lo tienen. Al maestro Federico Uribe. Y en cuanto se me presente la oportunidad, nos daremos una escapada por allá, para Miami. Será un honor para mí poder platicar contigo en persona y sobre todo ver tu obra. Bienvenido, amigo, bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. En el próximo episodio de las 10 en 10 con Mil Orra. Y cómo fueron capaces de manejarlo y superarlo. Wow. Hay tantas historias. Sí, sí. Hay siempre algo. Siempre algo. Compártelo con nosotros. Tienes toda la razón lo que dice esto, porque uno pasa tantas cosas en esto y nosotros lo tenemos muchos años. Break out the crazy. Una historia de triunfo. Una historia de amor. Y una historia de inspiración. La historia de amor. La historia de amor. Chau.